Y se inició el juicio contra Jenny Chinchilla Kiskinay, segunda implicada en el asesinato de la niña Jennifer Alquijay de tan solo tres años. Hecho que ocurrió en el 2012 a manos de su madre. Jenny Dadiana Chinchilla Kiskinay enfrentará juicio señalada de ser la segunda implicada en el asesinato de la niña Jennifer Vázquez Alquijay de tres años, a quien su madre le propició una golpiza hasta darle muerte. Chinchilla, supuesta pareja sentimental de Jennifer Alquijay condenada, según el Ministerio Público, estaba enterada de las golpizas que la niña recibía de su madre, más no la ayudó. En ningún momento le brindó auxilio a la víctima. Por el contrario, consintió tales hechos. Y aún la menor atraviada en vida le manifestó a su progenitor que la abuela acusada la golpeaba. Por lo anterior, será juzgada por los delitos de asesinato en grado de complicidad y simulación del delito de agresión sexual, pues según el MP colaboró en interponer una denuncia falsa contra el padre de la menor, aduciendo que la niña era abusada sexualmente por él. El Tribunal de Mayor Riesgo ordenó la investigación contra Chinchilla Quisquiñay, luego de condenar a la madre asesina, quien enfrenta una pena de 44 años de prisión por asesinar a su hija. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Marvin Pérez. Y dos implicadas en el asesinato de Emma Tucker Campos ocurrido en febrero de este año. Fueron enviadas a juicio por el juez segundo de instancia penal, Carlos Aguilar, quien ordenó que sea un tribunal quien condene o no a las mujeres. Esmeralda Villela y Odilia López, quienes fueron aprendidas en flagrancia de una menor que había sido arrebatada de los brazos de su madre un día antes en un sector de La Reformita. Una de las pruebas fue un zapato que dejó la bebé tirado y en la vivienda de una de las implicadas se encontró el otro. El delito es por plagio y secuestro. Al momento de su captura, se conducían en un vehículo junto a la menor. Existe efectivamente fundamento serio para considerar que se debe decretar fundadamente la apertura a juicio en contra de ambas sindicadas. Esmeralda Alejandra Villela Monroy de Molina y o Esmeralda Alejandrina Villela Monroy de Molina. y Odilia López Morales. Vamos a cambiar de tema. El Insubume reportó hace unos momentos que se produjo un lahar en el río Nimaúno, afluente del río Zamalá, el cual baja con abundante material fino. Además, recomiendan a las poblaciones aledañas tomar precaución, pues en su incorporación al río Zamalá aumenta su caudal, principalmente en el puente Castillo Armas y en la Vuelta del Niño. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Buenas noches, les saluda Lourdes Figueroa. Este día se espera en territorio nacional nublados parciales con lluvia acompañado de actividad eléctrica en las próximas horas. En el norte del territorio nacional mantiene condiciones de llovizna y nubes dispersas, mientras que en el departamento de Izabal los cielos se muestran parcialmente nublados con presencia de lluvia. Ahora nos trasladamos hacia el oriente que muestra condiciones de lluvia y tormenta eléctrica. Las temperaturas descienen en horas de la noche, existiendo un ambiente más fresco. En el sur y Pacífico, las mismas condiciones de lluvia, sin embargo, este espacio del territorio nacional experimentará calor en horas de la mañana. El occidente y el altiplano del país, las condiciones de lluvia y descenso en las temperaturas. Es momento de conocer el rango de las temperaturas imperantes en regiones como la meseta central, que oscilan entre los 11 y 26 grados como mínimas y 24 y 13 grados como máximas. La región de la costa sur y el oriente, rangos entre las máximas como los 33 y 17 grados y mínimas entre los 33 y los 18 grados. En el norte del territorio, rangos que oscilan entre los 31 y los 14 grados como máximas y 28 y 17 grados como mínimas. La proyección para la ciudad capital es de cielos parcialmente nublados con presencia de lluvia y las temperaturas estarán entre los 23 grados a los 24 y mínimas entre los 14 a los 17 grados. El sol sale mañana a las 5 y 32 y se oculta a las 18 y 31. Gracias por habernos acompañado. Regresamos al set principal. Nuevamente la publicidad al regresar, los niños trabajadores de la terminal siguen sin tener su propia escuela. Además, crecimiento del número de inmigrantes menores de edad amenazan con crisis humanitaria en los Estados Unidos. Los detalles de esto y más al volver.